Muy bien, agrandamiento de la próstata. ¿Se puede detener o no? Está el doctor Ilarraz, que nos va a contar su experiencia personal. ¿Cuántos años? Como profesional. Claro, claro. Como doctor, vos atendés esos temas, ¿verdad? Sí, claro, claro. Uno nunca sabe por dónde querés ir, pero bueno. La hiperplasia prostática benigna, creo que te estás refiriendo vos, que es el agrandamiento prostático benigno. Ahí estamos viendo imágenes. Benigno, ahí se ve un poco en imágenes. La próstata está ubicada ahí por debajo de la vejiga y la uretra atraviesa la próstata, ¿sí? A todos los hombres nos va a pasar en algún momento esto, ¿sí? Que es el agrandamiento prostático benigno. Que muchas veces da un poco de miedo porque uno habla de próstata y el paciente cree que es cáncer. Y no todo es cáncer en la próstata. De hecho, esta patología, la hiperplasia, el agrandamiento, es muchísimo más frecuente que el problema de cáncer u otro tipo de problema en la próstata. Y nos va a pasar a casi todos. Desde que, siempre le digo a mis pacientes, desde que nacemos hasta que nos morimos, la próstata se va agrandando. En algunos más, en algunos un poco menos, en algunos va a causar síntomas y en otros no causa síntomas, ¿sí? Hay, vos ponés mi pregunta afuera del aire, ¿qué lo produce? Bueno, hay factores genéticos predisponentes y además hay factores irritantes que lo desencadenan, como las comidas muy condimentadas, el alcohol, las comidas con mucha grasa, eso hacen que las próstatas se inflamen y crezcan un poco más aceleradamente. Ahí estamos viendo cómo se inflama. Cuando se inflama... Cuando se inflama, genera que obstruya la salida de la orina, ¿sí? Porque la uretra atraviesa la próstata, porque sale la orina. Entonces, esto va a generar que la dificultad para orinar, el levantarse muchas veces de noche a orinar, el que después que estemos orinando, queda esa última gota que queda en el calzoncillo, en el pantalón, que eso es molesto, que por ahí pasa y lo refiere el paciente, o que tengamos, después de orinar, sensación de que no hemos vaciado completamente la vejiga. Esos son los síntomas que genera este agrandamiento por ese tipo de obstrucción. Muy bien. Y los tratamientos, obviamente, que pueden ser tanto médicos con la medicación, una pastilla que le damos para que esto pueda mejorar, o en el caso más extremo, ya ir a una resolución quirúrgica. ¿A dónde te busca la gente, Doc? Como siempre, en Santiago 615, en el Centro Privado de Urología, o a través de las redes en Instagram o en Facebook, como Cepreo Tucumán o como Doctor Ilegras. Gracias, José María. Gracias a vos. Gracias, José Ma. Gracias, gracias. Gracias por venir. María.